...cantó un gallo por segunda vez, y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante dos veces, dio a su casa. ¿Alguna vez te ha traicionado tu mejor amigo? Te adoramos, Cristo, y te agradecimos. Vamos a tu reivindicar. ¿Alguna vez te ha traicionado tu mejor amigo? 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 Entonces, obligaron a uno a lo que pasaba. El gallo es una manera de vivir. Es vivir despierto, atento a todo lo que pasa a nuestro lado, soportando pesadas juntas. Y dejar que surja de nuestro interior la acupación. Ese sentimiento... ...de la tierra como en el cielo. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La enfermedad, el fracaso, la muerte, realidades por las que tarde o temprano todos tendremos que pasar porque forman parte de la vida La muerte, la liberación, con confianza, al encuentro que está en el cielo Y el agua brota la Iglesia y siempre recordaremos este momento sublime en el que nos dice a tu madre porque ya nunca tenemos vuelta Gracias Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya.